hola qué tal cómo están en este vídeo quiero explicarles las diferencias sobre las propiedades align items y align content que se utilizan con con la técnica o el modo de trabajo flexbox entonces para que esto quede un poco más claro he armado está este pequeño escenario con tres elementos tres imágenes el cual el escenario viene a tener una altura de 400 tiene una imagen de fondo que es ese ese paisaje o ese lugar y las tres imágenes de los de este juego angry bear entonces por ciento a ver si quisiera que esta caja o el escenario se convirtiera en un en un contenedor flexbox le daría un display flex cambió un poquito de por si las que las imágenes ya estaban una al lado de la otra porque las imágenes son elementos sin line block y siempre se colocan uno al lado del otro por ciento entonces para qué sirve el align items por ejemplo el align items sirve para alinear los elementos en en el eje transversal en este caso el eje transversal sería el eje o el eje secundario que vendría a ser el eje y o el vertical entonces por defecto siempre están start que están al inicio no pero los podría alinear al centro con un align items center están al centro o los podría alinear al final con un align items si no me equivoco puede ser un end o puede ser un flex flex end ya entonces hasta ahí vamos bien eso es lo que lo que te permite hacer el align items como alineamos nuestros elementos o los items que están dentro del contenedor flexbox en el eje secundario en este caso el eje secundario es el eje vertical y muchas veces a veces solemos confundirlo o utilizar el align content de forma indistinta pero en realidad el align content en este contexto como como es como lo tenemos no vendría a causar ningún efecto más voy a quitarlo esto nuevamente se coloca arriba y le voy a dar un align content y aquí le voy a dar un center un center y no pasa nada no responde no responde porque el align content se utiliza principalmente cuando los cuando tenemos más de una fila dentro del contenedor flexbox aquí solamente tenemos una fila con los tres con los tres aves así que necesitaríamos más elementos para poder utilizar el align content entonces voy a ir un rato a la html donde tengo los pajaritos y los voy a copiar los voy a una vez dos veces tres veces ya entonces ya tenemos varios ya tenemos varios que incluso ya ya pasa esto pero cuando tenemos demasiados elementos en una en una fila y no pase esto lo que normalmente hacemos que es es añadirle un un flex grab grab para que los que no entran en una fila pasen a una segunda y una tercera si sea necesario entonces aquí ya vemos como en este caso ya tenemos al menos dos filas y en este caso ya vemos cómo está funcionando el align content entonces ahí ves que el align content que hace con nuestras filas nuestras filas las alinea al centro al centro ahora cuáles son las variantes que podemos utilizar bueno podemos usar un align content end o un flex en y las alinear hacia el hacia el fondo no hacia la hacia hacia la parte de la base del contenedor de la escena o también le podría dar ya habíamos visto ahorita un align center las filas las alinea al centro de la escena al centro de la escena y aquí también incluso podríamos utilizar el space space between el space between mira lo que hace el space between los alinea la primera fila hacia arriba y la y la en la segunda fila en la en la parte inferior no y si tuviéramos tres filas pues ya te imaginas no tendríamos una al inicio una a la mitad y una al final y ahí bueno si conoces el space between también tenemos el space around no mira lo que hace tenemos cuál space around tenemos el space evenly y así todas las variantes que puedas utilizar entonces más que todo en estos en este contexto es en el que se utiliza en el que se utiliza en el align content ahora aquí también puedo combinarlo no con otras propiedades como de repente el justify content 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 space between y mira lo que hacemos mira lo que obtuvimos no mira lo que obtuvimos los elementos pero recuerda que el justify content pues sirve en este caso para la alineación de los elementos pero en el eje principal que en este caso sería el horizontal entonces esa es la principal diferencia no eh entre el align items y el align content espero te haya servido este vídeo y si te gustó o si te parece útil dale un like o alguna consulta déjala en los comentarios los comentarios